Seré una estrella fugaz, como te dije, yo me enamoré del arte con los libros de niños. Entonces, después de estudiar pintura, yo no estudié ilustración, estudié pintura, me pareció que era súper importante darles a los niños lo que yo recibí cuando era niña. Entonces decidí hacer este libro. Es un libro que habla principalmente, bueno, habla de dos, varios temas, varios temas se relazan, pero principalmente dos temas. Para mí es un libro que habla de la relación de los adultos con los niños, de cómo los adultos generalmente vivimos en el pasado o en el futuro, no vivimos en el presente. Los niños, en cambio, están viviendo el momento que están viviendo y por eso están más felices. El adulto, están afuera una noche y el niño le dice al adulto que le gustan mucho las estrellas. Y el adulto le dice, qué chévere, de grande vas a ser astronauta. Y el niño le responde, no, yo de grande quiero ser estrella fugaz. Y claro, para mí esa es la forma de decir con palabras esta relación que tenemos los adultos con los niños. Y me parece que es súper importante que los adultos aprendamos un poquito de los niños a vivir más del presente. Lo importante es estar el momento preciso y disfrutar y entregar todo lo que podamos a un niño. Entonces, el libro relata esta relación y también habla mucho sobre el tiempo. Estos dos temas van muy entrelazados. Porque yo me acuerdo que cuando era niña siempre tenía mucha curiosidad de cómo voy a ser de adulto. Y entonces cuando vamos creciendo queremos volver a ser niños. Entonces, es como una conversación sobre el tiempo, ¿no? Sobre cómo ve el tiempo un niño y cómo ve el tiempo el adulto. Es lindísimo poder estar, que el arte esté al alcance de un niño. Y esos son los libros ilustrados. Eventualmente, los niños comienzan a tener interés por las artes gráficas, por la pintura, por la escultura, por las artes contemporáneas, las que fueran. Pero creo que los primeros pasos de introducción tienen que ser siempre algo que el niño disfrute y entienda. Porque a veces cuando a un niño le llevamos a un museo, hay cosas de las que sí va a disfrutar y otras que más bien le van a dar un poco de susto. Entonces, por eso digo que es súper chévere tener libros que tengan un contenido gráfico rico, que tengan ilustraciones llenas de detalles, llenas de técnicas de pintura. Y así ellos descubren poco a poco y van luego desarrollando gustos por el arte en sí. ¡Gracias!